Vecino de la zona norte y zona oeste El Gran Buenos Aires, bienvenidos a Somos Deporte Edición de día miércoles Hoy no arrancamos como lo hacemos habitualmente Porque ayer no tuvimos la columna de Fabero Para hablar de Chacaritas Juniors Porque cuando arrancamos el programa Comenzaba a jugar el elenco de San Martín En condición de local Ante Riestra con la obligación de ganar No lo ganaba, lo perdía Se quedaba con las manos vacías Y terminó rescatando un puntazo Por cómo se dio el partido Y por la situación del final Después a la larga veremos Cuán importante será la unidad cosechada Por el equipo del Chao Chavianco Que insisto, terminó yéndose con una sonrisa Porque la derrota estaba garantizada Así que está Fabero Lo vamos a saludar en un ratito nomás Lo dejamos que el hombre Que acaba de sacar una pic Para que salgamos todo el elenco de Somos Deporte Y para publicarla en nuestras redes sociales Está terminando de enviar Apretar ese botoncito Para que nosotros estemos también en nuestras redes ¿Cómo le va? No lo voy a saludar a él Voy a tener la voz del más allá De Canolo En un ratito lo vamos a estar saludando Si está preparado ¿Cómo le va querido Luquitas a Damián? ¿Rigio? ¿Cómo le va Colis? Que muy buenas noches Tome el mate A ver, la yerba puesta por Canolo Y cebado por mí Así que de última es una excusa ¿Qué me parece? Muy bien puesta la yerba No, mentira Estuvo muy lindo el mate Estuvo lindo el mate Se reveló que iba para adelante Pero eso solo yo lo vi No lo vio nadie Yo lo tendría que decir Qué buen dato Muy bien Y con respecto a lo que decía de Chacarita Ya me empecé a interrumpir No, tranquilo, tranquilo Vamos Usted sabe que la bandera blanca ya está instalada Hace año y medio Me acota Pichón Villares 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 Qué prelejita que está la barbita, ¿no? Me encanta Yo que no tengo barba Que soy campiño Desagradable Me encanta A los muchachos de Salón Flores Por supuesto Como siempre ¿De qué quiere hablar? Porque a esta altura yo no sé Acá me dicen Con voz sexy Usted imagínese a Cristian Con voz sexy Es fuerte también, ¿no? No me lo imagino de otra manera, sí Quedó sexy Me dice Sí, quedó sexy Está bien Por algo usted tiene lo que tiene Bueno No, le juro Que no sé cómo seguir No, digo Tiene un lugar importante en este programa Y ahora opinaba de Chacarita Claro, porque Lo que estaba por decir de Chacarita Ahora sí Empezamos Somos Deportes Y supone, esperemos Más allá de que rescató Un punto al final del partido Y que seguramente eso Por lo menos fue un alivio Para los jugadores Bianco Quizás el hincha Me parece Que muy conforme El hincha en general No se fue Es la primera vez que Igual ahí va a estar Favero Diciéndome si estoy en lo cierto o no Pero el termómetro En San Martín Empieza a calentar La temperatura Empieza a ser Cada vez Más caliente Lo estaba viendo Le queda bien Le queda bien Le queda bien Así que Fue a la barbería Sí, como siempre Por supuesto Salón Flores Claro Obvio Perfecto Muy bien Este La voz La voz del más allá Hoy estará presente Canolo ¿Usted está por ahí o no? Siempre presente Buenas noches Me quiero morir El programa que estamos haciendo Poder es Favero Y lo saludamos Yo le quiero decir Que fue un puntazo Lo de Chacarita Ayer Ayer Chacarita ganó 1 a 1 Contra la diestra Acá me dice Pichón Villares No le preguntaste eso Bueno, pero él quería acotar Muy bien Me parece muy bien Quiere laburar como él quiere Y seguramente el agua Está calentita Como a usted le gusta Sí, señor Tiene razón Tiene razón ¿Por qué mira para allá? Sí, después me di cuenta Que no tenía que mirar Tenía que mirar para allá Pero Canolo está por allá Sí, ¿Cómo le va querido Favero? Johnny, ¿Cómo andás? Buenas noches para vos Luquitas, Nadir ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Me gusta ya saludar a Nadir Aunque no esté en la mesa Sí, a la voz del más ampliado Y está, está Aunque no está acá, está Digamos que Canolo acertó el resultado Solo que él no tenía en su cabeza El gol de Riestra Él dijo 1 a 0 Yo la semana pasada había dicho A mí me daba la sensación Que iba a ser un empate O a lo sumo El ganador Si lo hubiese habido Era por diferencia de uno O sea, ¿Qué te marca esto? Estamos con un prode, ¿no? Que iba a ser un partido Te marca que iba a ser un partido Feo O sea, pero 1 a 0 para Chacayita O 1 a 0 para Riestra Es lo mismo Porque le invocamos Por un gol de diferencia Ganó Chacarita 1 a 1 Sí, pero a lo que voy Es que no iba a ser un partido No está en la mesa Y ya le pone mal humor ¿Cómo es? Ganó Chacarita 1 a 1 Y ayer sacó un punto de la galera Acá está Canolo Para para el otro lado Hola, Nadir Bueno, ese fantasma Obviamente no tiene letras No, no, tranquilo Sí, igualmente Creo que la semana que viene Así podríamos Podrían venir algunos Sí Este, bien ¿Qué le pareció El empate de Chacarita? Bueno, jugó mal Chacarita, es cierto Bueno, se viene a sentar Canolo Venga, se ha sentado A jugado mal No se ponga rojo Riggio Por favor Tira, tira Muy bien ¿Está bien ahí? ¿Se siente bien? ¿Eh? ¿Resguardado? Fantástico Perfecto Ah, pero qué interesante Sí, sí Bueno No se ponga mal No, está muy bien ¿Usted le da seriedad a este programa? No ¿La gente en la calle me para? Sí, sí Me para la gente, ¿eh? Sí, sí Cuando salimos de acá Me dice Pavero es un crack En Chacarita ¿Es un qué? Es un crack Es el mejor cronista que tenemos Yo digo no, son varios los buenos ¿Saben que hablando de eso el otro día Cuando fue el domingo Fui a comprar unas pastas ahí cerca de casa Y justamente me Yo veía que una persona Me miraba Me miraba Me miraba ¿Y? Yo tenía justamente un pantaloncito Del club que cubro, ¿no? Chacarita Lo sabe todo el mundo, ¿no? Y yo veía que me miraba Si está acá por eso Y yo veía que me miraba Me miraba Y me dijo ¿Por ahí le gustó? No hablen tanto de Tigre Que no está tan O sea, no está mucho mejor que Chacarita Sí, bueno Pero Ayer ganó Claro No, no Está acomodado No, no A lo que voy ¿Qué sé yo? Voy mirado O sea, mira mucho la gente de Chacarita Este programa Pero si Chacarita Después no les voy a mostrar Lo que me mostraron Varios en la platea Ayer me preguntaban Si iba a estar hoy O iba a estar el jueves El que no está es Canolo Que abandonó la mesa Definitivamente Canolo está pero no está Por algún lado Hay que buscarlo Por algún lado Este estudio está Ya no metemos de lleno ¿Cuánta gente aquí en el estudio A lo que voy Mucha gente de Chacarita Se prende a las 8 de la noche ¿No? A mirar Somos de pocos Pobre gente, ¿no? Porque está esperando que arranquemos Y todavía no arrancamos No, estamos arrancando ¿Sabes por qué me detiene la gente en la calle? Y nueve Además de insultarme Además de eso no, ni idea Porque me dice Hacelo hablar a Rigio Que habla rico No, pero para eso Viene Faber una vez por semana Yo estoy de lunes a viernes acá Y no soy especialista en Chacarita Como no es el hombre Él va a hablar y va a informar Y nos va a hacer escuchar Igualmente yo le doy mi opinión Hábleme rico de Chacarita Rico de Chacarita Más allá de que Obviamente se festeja el punto Por como se dio el partido A mí me llamó la atención O no es que me llamó la atención Sino que me parece Que hay que subrayar esto Y es el hincha El hincha Realmente se lo vio enfurecido Por el rendimiento en general De Chacarita Por lo menos esto parecía Del otro lado No sé, Faber Qué opina al respecto E incluso algunos Que se la agarraron con Bianco Lo cual claramente Es injusto por la situación Del funebrero La gente estaba enojada Obviamente Primero por El hecho de que Chacarita No pueda ganar Está claro De local Y segundo Estaba muy enojada Con el técnico de Riestra A ver La gente Con Guillermo Duró Con Guillermo Duró Después le pega un pinchazo Al lateral Después se ve que Tenía un forúnculo El 5 Y también se tira Después Es parte del juego Mientras en el reglamento Esté permitido Es parte del juego Entonces la gente Perdían 1 a 0 Y se te caían Todo el tiempo Los jugadores de Riestra La gente estaba enfurecida ¿Vio la típica patada De un jugador Cuando la pelota Ya está a 2 metros Y está perdiendo El partido por 2 goles De diferencia Por lo menos Es impotencia Bueno Yo creo que En este caso Agarrársela Con el entrenador rival Es impotencia De hincha Chacarita Y ya no sabe Con quién agarrársela Cambian los entrenadores Cambian los jugadores Cambia de categoría Cambia de competencia Y el resultado Siempre es el mismo A ver, Lucas Chacarita jugó mal Sí Chacarita jugó mal Fue un equipo Le faltó equilibrio Le faltó juego Qué negativos que están Qué negativos que están No tuvo Llegadas claras Honestamente Yo creo que El hincha Lamentablemente No se puede conformar Con otra cosa Que no sea Que pase esta temporada Que Chacarita Se quede en la categoría Porque hoy por hoy Ya es hasta peligrosa Algunos Hasta allá miran De reojo a Bianco Me parece una locura Y que la dirigencia De bien las cosas A partir Lamentablemente parece Cosa que repetimos Constantemente Pero es como se da Hasta el próximo mercado De pases Y que hagan Ni siquiera digo proyecto Un trabajo serio Con Bianco Evaluar lo que tiene Evaluar lo que pueden Pero Siempre lo mismo ¿Cuándo se va esta dirigencia? Perdón Usted no lo diga ¿Cuándo se va esta dirigencia? Me cansó esta dirigencia Hasta julio del año que viene Es una locura Perdón Está esta comisión directiva A ver Chacarita tiene un plantel limitado Sí Está más que obvio ¿Quiénes son los culpables? Dirigencia Principalmente Dirigentes O subcomisión de fútbol Porque tampoco puedo decir Todos los dirigentes Porque para eso Hay una subcomisión de fútbol Los que integran La subcomisión de fútbol ¿Quién integran la subcomisión de fútbol? Gustavo Romero Pero que son socios Hinchas, periodistas Son socios Son socios Cada persona tiene que hacerse cargo De sus errores Acá la subcomisión de fútbol De Chacarita Viene fallando Año tras año O sea ¿Le pegaron con el ascenso? Sí Le pegaron con el ascenso Eso es Pero después fue un adebacle Fue un trampolín Pero ahí ya está diciendo algo Que es importante Porque Si uno se agarra De lo mejor que tuvo Esta dirigencia En los últimos años Sin duda Fue el ascenso A la máxima categoría Que duró poco Esta dirigencia Tuvo todo Pero recién dijo algo Para quedar bien parada Dijo Le pegó ¿No? O sea Tuvo la suerte de ascender Bueno Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Claro Acertar es Encontrar algo buscado ¿No? Es pretender algo Que da los resultados Que buscaba Ahora Que le pegó Al ascenso Que tuvo la suerte De ascender No es lo mismo Yo remarco esto Porque Esta dirigencia Demostró en gran oportunidad O en casi todas las oportunidades Que tuvo No saber de fútbol Y cuando Ascendió Chacarita Nadie esperaba Que Coyete Fuera el Coyete Que terminó siendo Lo decimos siempre Que Salinas Fuera el goleador Que terminó siendo Oroz Que de hecho Ahora tampoco Llegó a ser El Oroz Que brilló Vuelvo a repetir Algo que dije Hace muchos meses Atrás Si Rodrigo Salinas Fue La única Opción A Que le dieron Un técnico Nunca vino Una opción A Ahí tiene Rodrigo Salinas Fue La única Opción A Que le cumplieron Un técnico Diga que Coyete Aparte no llegó Con esta dirigencia No Coyete llegó Con la dirigencia Anterior Con la que comandaba Con más razón todavía Con más razón todavía Podemos analizar Que en el contexto De todo lo que estamos Diciendo Definitivamente Si bien Seguramente Hicieron cosas bien Para ascender Había todo un marco Que no fue Tan pensado Por esta dirigencia Porque si no Después no hubieran Traído los entrenadores Que trajeron O hubieran puesto Un parate Con los jugadores También que trajeron No solo los entrenadores Es cierto Coincido mucho con Rodrigo Usted habló Con mi amigo Que recién me emocionó Lo vi festejando El empate agónico Y me emocioné Casi me la río a llorar ¿Usted habló con el Chao Chao? Sí Muy disconforme ¿No? Por el juego Y hablé ¿Lo podemos escuchar o no? Cuatro o cinco preguntas Sí, sí, sí Por algo compartí Acá con el Consumo Deporte Para que escuchen O sea ¿Cuál es el análisis? ¿Qué es lo que Piensa el Chaucha Cerca de lo que pasó Anoche con Riestra Y lo que se viene Es un gran mano a mano Que Ariel Fabero Tuvo Con el Chaucha Bianco Y esto dijo Cada uno Utiliza el reglamento Como puede Por ahí Se puso en ventaja Riestra Y empezó a cortar El ritmo del partido Con algunas situaciones Que bueno Ojalá que sean Sean verdaderas Pero que no sean graves De los jugadores Por ahí Que caían Por todos lados Dentro del campo de juego Igual Fue un partido Creo que no fue bueno Para mirarlo Fue un partido Trabado Un partido Que el campo de juego Complicó A los dos A los dos equipos Y Nosotros Estuvimos para rescatar Los últimos 15 minutos Donde Fuimos más con el corazón Que con Con el juego Y que Encontramos Bueno El El empate En un rebote En una En una pelota parada De los cuales Hubo muchas que tuvimos Y no la ejecutamos bien Es algo que debemos También Mejorar Pero Pero bueno En este Largo camino que tenemos El sumar Es importante Nos queda la cuenta pendiente De poder jugar Mucho mejor todavía Las urgencias De sumar puntos La verdad que Son muchas No queremos Despegarnos De lo que es La necesidad esa De sumar puntos Para subir la tabla Tampoco los equipos No están tan lejos Mendoza está A tres puntos Nuestro Entonces Como vos decís Una Una seguidilla De triunfos Podría iniciarse La gente pide Pero esto será después La nueva opinión De Canolo Porque es una frase Importante Es muy coherente Hay que saber captarla Y yo la interpreto Después cada cual dirá Me gusta ¿Usted quería agregar algo? Iba a ser negativo Y me duele Darle el paso No, no, no Yo quería marcar Así como en otras ocasiones Dije que Bianco Le oyó bien el partido Hasta acá viene bien Acer todos los cambios A mí ayer Me dio la sensación De que Bianco Lo planteó mal Desde el vamos ¿Por qué? Ah, le soltó la mano No, yo no le solté la mano Yo creo que Bianco Se puede llegar a enderezar Si le cumplen A mitad de año A fin de año Y le traen los dos refuerzos Si no Bianco Tendrá que decir Muchachos El equipo lo armo yo Me retiro ¿Usted está cambiando? ¿Con qué? Hace un par de semanas Estaba más entusiasmado Con la idea de este Chacarita Que pudiera llegar Iba a pelear Ahora ya se vino Para este lado Venía de la imagen Del partido Con San Martín de Tucumán Donde Chacarita Mereció la victoria ¿Usted quiere amar a voto? ¿Usted quiere amar a voto? Por lo que escucho Fue a Almagro Empató de visitante Le gana de local Sufriendo Pero le gana a Dálmine Me quedo con los 60 primeros minutos Del partido en Junín Borro Trato de borrar de mi cabeza Los últimos 30 ¿Dónde era de Escaloni? Toma lo que le gusta nomás La Escaloni está haciendo Agarra lo que le convene No, no, no ¿A qué voy? Perdón Acá dice Ganó 1-0 Chacarita Contra Sarmiento Por lo que usted toma Claro No, no Los partidos se vienen Dos tiempos de 45 Ah Yo lo voy a vivir en 60 y 30 Bueno, tomen los primeros 45 Primero 60 minutos Muy buenos Bueno, 1-1 30 minutos Bueno, pero son 30 minutos Donde se despertó el rival Y clavó 5 goles Bueno, por eso Los últimos 30 minutos No lo tomen 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 Yo creo que la pregunta Que habría que hacerse es ¿Qué equipos con un plantel similar Al de Chacarita Hoy por hoy Está dando pelea? Para poder agarrarse de eso Y decir que definitivamente Chacarita Aunque tenga menos plantel Que la mayoría Puede definitivamente Sumar más puntos ¿No? ¿Y el chorro de Belgrano? Bueno Tiene los pitinios Los pitinios ¿Cómo están esos pitinios? Y luego con Núñez Pero creo que Aparte de Efe Está en la pelea Pero ya viene siendo un equipo De Efe ¿No? Chacarita Y tiene un técnico Ya hace 3 temporales Bueno, a eso voy Chacarita No hablen del arbitraje Defensión de Belgrano Que lo favorecen siempre Por favor No digan esas cosas No, pero yo lo que iba A mí me pareció Que Bianco Debería O sea, debía Haber planteado Un poquito más ofensivo Desde el banco Ah, déjese Un delantero más Está muy solo Lucas Cano Está muy solo Se desgasta Porque está solo No tiene compañía No, cuando entró Masia Que entró por Dacampo Jugó algún Habrá jugado 5 o 10 minutos Con Cano Después salió Cano Y entró al derete A lo que voy 4-4-2 Es 4-4-2 Que en un momento Es que lo trabaja tranquilo En un momento O sea, Chacarita Lo planteó de esa manera Previo al juego Estoy escuchándolo En la semana previa Todo indicaba De que iba a jugar 4-4-2 Que iba a haber Dos modificaciones En el equipo Finalmente termina No sé qué llamarlo Si dándole Un crédito de confianza Al equipo Pesa haber perdido 5-1 Ante Sarmiento O sea, repitiendo El mismo 11 Está muy bien Es lo que usted dice Si a usted le gustaron Los primeros 60 minutos Yo veo muy floja La saga central Muchachos ¿Qué quieren que le diga? Ese para mí Ya es un error del técnico Tiene Alan Ledesma Pidiendo pista Fíjense en el gol De Riestra En el de ayer Salvador Sánchez Rechaza mal Dos veces Un rechazo de cabeza Ni alto Ni bajo Ni largo Lo dejó ahí Servido Y no llega al cierre Pobre Salvador Después si quieren Le pueden dar un crédito De responsabilidad A Trípody ¿Pero qué vamos a criticar A Trípody Cuando en otro Contra Dalmine Te sacó todo Contra San Martín De Tucumán Salgó el empate ¿Por qué le echan la culpa Tanto a Salvador? Fíjese cómo inicia La jugada Vamos de nuevo Fíjese cómo inicia La jugada Vamos de nuevo A ver No veamos El festejo no se falló A ver Bueno, en la resolución final En el inicio De la jugada ¿Cómo sigue así? Cuando viene el pelotazo Igual también era una cuestión Medio colectiva Estaba como Medio mal parada De la defensa ¿Por qué no pensamos Hacia adelante? Diría el presidente De la nación Mirá, ahí tenés A ver Es como medio ¿Y quién le quiere echar la culpa? No, no Bueno La agarramos tarde Corren todos de atrás Ah, bueno La agarramos tarde La saga central No te da seguridad Miremos para adelante Miremos para adelante ¿Cómo sigue? Si, si miremos para adelante Sabemos que el lunes próximo Chacarita a las 8 de la noche Recibe nuevamente En San Martín Perdón, eh Pero Trípody también tiene Un poquito ¿Por eso lo dije? La verdad ¿Pero qué le vamos a caer a Trípody? No, no, no Bueno, bueno Pero mientras más la veo Más me convenzo Que Trípody reacciona mal No le caigo a Trípody O mejor dicho Sí, le caigo a Trípody Por esta jugada Pero no fundamento Pero no fundamento que el mal rendimiento De Chacarita en general Sea por Trípody Que es algo diferente No, para nada Pero por eso El tema de Chacarita con Trípody Está en lo siguiente Mucha gente quiere que ataje Brüera Entonces te meten presiones Ante cada gol que le hacen a Trípody Vuelve otra vez A instalarse el tema Brüera Brüera, Brüera, Brüera Pero acá Chacarita El problema más grande que tiene Que falta funcionamiento Falta funcionamiento Falta funcionamiento Y qué creo yo Que Bianco de acá a fin de año Va a intentar sacar La mayor cantidad de puntos posibles Sí, obvio Y acertar O sea, los dos refuerzos a fin de año Eso sí Ari Bianco tiene espalda Sobrevivir en la categoría Bianco elige los jugadores Por fin Ari Ahora tenés paciencia Más Entonces, el próximo rival Gimnasia Mendoza Próximo lunes A las 20 horas Con arbitraje de Diego Ceballos Fecha número 10 El ex del Chaucha El ex del Chaucha Ignacio Mendoza El ex del Chaucha Sí, pero se le fueron ¿Cuántos jugadores? Bueno, bueno Debe tener 5 jugadores Ah, bueno Pero es el ex club El ex club Por favor Así que bueno Escuche lo último Diga Querido Canolo Nos vamos a ir a una pausa Pero cómo salió ayer Chacarita Canolo, para mí arriba Para mí abajo ¿Dónde viene? Canolo Mano 1 a 1 Escúchame Acá está Sacó Sacó un conejo de la galera Es el resultadista más raro del mundo Está con mitad Empatar de local Contrarriestra es ganar A ver De nuevo Canolo ¿Cómo salió el Chaucha? Mira quién se sumó en el más allá Ganó 1 a 1 Perdón, perdón ¿Es la única persona en el más allá O hay alguien Por ahí que tiene que participar? Sí, está Ahí va la gente Ala, Flau Vino Chacarita en serio acá al estudio Mamé Gracias por venir Una corta Hoy extendió contrato Alan Robledo Hasta junio del 2021 Me levantaron la moral Gracias a Canolo Levantó la moral Llegó Loquillo por allá atrás Con el anillaco Esto es una locura Con el venado incluido Nos vamos a una pausa Hasta allá Mucho polideportivo Está grabado Yo también Con la información de Central Ballester Pausa Y que no me digan en la esquina El venado El venado Eso a mí me modifica El venado El venado Que no me mocen en la esquina El venado El venado Eso mira a mí me modifica El venado El venado Y que a mí que abra los ojos No sea bobo Y no sea torpe Para acaso Es abogada